hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris en un capítulo más de cabritacraft capítulo número 36 si es que no estoy equivocado si no estoy mal el capítulo anterior cabritas lo tienen aquí una tensión en pantalla que les llevará directamente a ese vídeo dicho esto cabritas va llegando a su fin cabritacraft una serie mi primera serie en minecraft como ven pues tengo 54 niveles de experiencia viene de una mina he conseguido ya por fin las ender pearls que me necesito para encontrar el portal al dragón así que yo creo que estamos ya cerca estamos cerquita 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 vamos a dejar las cosas en casa vamos a ver cómo están las situaciones por aquí vamos a ver si ya pueden hacer mi hija anabel que es la única que tiene un nombre decente de toda la familia y mi esposa porque el resto de mis hijos este tienen nombres bastante feos bueno a ver vamos a ver vamos a ver me voy directamente a casa esa mina me me ayudó bastante para lo que es experiencia también matar a los monstruos pues me dieron 54 niveles de experiencia que tranquilamente podría ya encantar mi armadura completamente nueva y encantada vamos a ver venga vamos a ver tengo 54 niveles de experiencia así que lo que vamos a hacer es haber primerito primerito lo que quiero hacer es poner este oro que fue a recoger y porque se preguntarán para qué te fuiste a la mina picurita me fui por la sencilla sencilla razón perdón de que a ver vamos a dejar toda esta piedra por aquí por aquí por aquí está grava la piedra por acá tú 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 esta tierra que tampoco me sirve esto que me dio un me dropeó una bruja y qué más tengo por aquí yo creo que por aquí nada más ahora este por acá vamos a guardar las flechas vamos a guardar esto 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 que tampoco me sirve aquí está mi arco encantado y tengo no hemos de flechas 64 y 48 yo creo que se me van a faltar no sé no sé no sé no sé si me vayan a faltar para enfrentarme al dragón este culero voy a poner esto por acá más carbón que cogí por acá estas semillas por acá esto que no me sirve por acá las enderpearls que las voy a dejar y los diamantitos que sí me sirven a esto también vamos a dejar por acá perfecto a ver los diamantes diamantes tengo nueve y tengo las enderpearls tengo ok miren todo lo que recolectado la verdad que me ha sacado la madre y miren cuando no grabo me daban hasta de dos enderpearls pero bueno así es la vida no a ver mientras se hace esto cabritas vamos a coger nuestra armadura donde está mi armadura acá acá esto de acá que es lo que voy el día de hoy y también mi hija creo que ya pueden hacer mi hija anabel así que vamos a ver a mi esposa cómo está está se encuentra bien a ver interactuar a ver qué dice interactuar charlar qué maravilloso me alegro me alegro de haberme casado contigo así es amor de mi vida inventario préstase mi hijo para acá perfecto y vamos a ver ya tienes compañerita este mi otra hija cómo se llama ya ni me acuerdo el nombre a ver aquí está pancha 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 ahí está mire a la mierda la mierda ven 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 sígueme 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 que está ahí como bugueada perfecto perfecto tranquilízate está un poco interactiva esperar aquí y marcar casa está bonita de salud cuánto tiene de salud extrovertida anabel eh con que anabel a ver está simpaticón está simpaticón ok se va a quedar usted aquí hija mía que su padre va a enfrentar una batalla a muerte mis otros hijos cómo están también también perfecto perfecto ok venga hecho esto yo creo que ya está el oro cuánto le falta falta poquito esto y volvamos a dejar vamos a dejar eso que se haga a ver cabritas este voy a craftear lo que serían las ender no sé si ya dure dos capítulos tres capítulos no sé cuántos nos queden este yo creo que es mucho yo creo que con estos a ver con seis me basta vamos a hacer a veces persen las ender pearls a ver para él para él cuántos necesito para el portal ese voy a hacer me voy a hacer todas sin más no hay más las conseguí difícil estuvo pero me las a no primero es esto primero sería esto perfecto tenemos esto y me va a faltar ajá tenemos 12 me va a faltar así que necesito más de este barrita de blaze vamos a llevar todo por si acaso vamos a hacer la mitad perfecto con esto si yo creo que me basta perfecto tenemos 25 muy bien perfecto perfecto vamos a dejar de momento esto por aquí y esto por 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 vamos a dejarlo por acá que ya no hay espacio perfecto ok a ver tenemos esto voy a voy el día de hoy nuestra misión cabritas es encontrar la fortaleza es ok día de hoy me voy a ver tenemos 54 niveles de experiencia los cuales no me gustaría perder así que voy a encantar de una vez o mato un poquito para tener los 60 qué dicen ustedes qué dicen ustedes a ver vamos a ver vamos a ver vamos a matar un poquito vamos a comer vamos a comer y hasta que regrese pues yo creo que ya está la para para hacerme las manzanas tengo ya las pociones encantaríamos lo que sería miren vamos a matar a estos pendejos a ver si llegamos al al nivel 60 para poder encantar las botas y el casco que es lo único que me falta para tener mi armadura completa voy con la manada ya saben que ellos son mis compañeros de matanza vamos a matar estos putillos que están por aquí cerca eso cabritas la verdad una serie que la he pasado muy bien me encantado minecraft he aprendido muchas cosas también muchas cosas me han enseñado ustedes la cual lo cual a la mierda lo cual se les agradezco bastante no 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 puto creeper culero lo cual se les agradezco bastante y gracias por el apoyo que hemos tenido la verdad increíble increíble me ha gustado y pues no sé no sé cómo va a estar las el futuro en minecraft no sé cómo va a estar el futuro es más de mi canal porque hay muchas cositas que no sé no sé a veces me pongo un poco melancólico pero bueno cabritas vamos 55 niveles de experiencia miren ahí hay otro ender vamos a ver si logramos matar a otro más sorpresa culero a la mierda oh oh ejército de calacas eh ejército de calacas ejército de calacas cáigale 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 con fe con fe uy quien es el que sácate a la mierda perfecto 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 vamos a coger toda la experiencia déjeme comer estoy tocadísimo estoy tocadísimo y vamos a matar este creeper a la mierda a la mierda calaca solo me queda un perro vamos culeros venga 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 perfecto perfecto vamos 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 a matar ya las enderpearls no creo que me hagan falta tengo bastantes en realidad solo quiero experiencia para encantar y ahí sí irme a explorar lo que sería miren más flechas más flechas aquí tenemos más flechas que sí me van a servir flechita sí es lo que me va a servir así que todo tranquilo todo tranquilo vamos 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 cuando quería que asomen bastantes no asomaban no culeros ¿dónde estás? ¿dónde estás? vente cálele 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 aquí estás aquí estás este es otro cáigale 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 compañero cáigale ¿dónde estás? ¿dónde estás? ya me quedan dos perros de mi manada el creeper mató a dos el creeper mató a dos ok se vuelven locos miren como en el fuego se vuelven locos yo creo que ya no voy a necesitar más vamos a seguir matando un poquito más por acá que tenemos déjeme comer ok acá veo más flechas veo más flechas veo más flechas que nos van a servir las flechas no hay por qué desperdiciarlas ni dejarlas ok aquí una bruja un zombie este zombie me lo voy a cargar ahora a ver viene una lucha épica eh tenemos que luchar tenemos que luchar perfecto vaya vamos 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 contra el lobo contra el lobo eso eso ¿les vieron a mis perros en acción? son lo máximo son lo máximo me quieren vener a la bruja esta culera no le voy a dar gusto ahí son mis perros son mis perros tranquilo tranquilo chingue 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 vamos a salir de aquí oh oh atrapado picuritas atrapado tranquilos tranquilos vamos por esta bruja la tenemos la tenemos la tenemos la tenemos no se quema la puta bruja culera vamos a coger toda la experiencia de aquí oh oh hombre lobo vamos vamos entrele 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 que tengo mis perros venga 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 vamos vamos culeros venga oh dios brujas 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 ya me envenenaron me envenenaron me la saco me la saco me la saco corre 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 tranquilidad y mis perros no queda ni uno es en serio cuánto tengo 55 no paso de 55 ah no ahí están ahí están vienen eh vienen 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 vente 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 perfecto vamos 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 hasta cuánto dura el envenenamiento de la bruja esta culera a ver me pego un chapuzón a ver si se me quita pues no no se quita los perros también nadan conmigo medio corazón medio corazón odios 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 espérate 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 vámonos de aquí vámonos de aquí que me mata vámonos de aquí vámonos de aquí 55 niveles de experiencia que no los quiero perder eh vámonos 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 tranquilidad ya pasó ya pasó ya pasó saquese la mierda Usted, culero Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vamos a juntarnos con Uy Dios, uy Dios Tranquilos, 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 ok, ok Aquí está el golem, aquí tengo más Manada, véngase, véngase putos Montoneros de estos, bueno, vamos a encantar Tengo 55 niveles de experiencia Vamos a ver que sale, vamos a encantar cabritas Y he estado Pensando en hacer cositas Para enfrentar al dragón, ya saben que yo soy bien Manco, así que Eso va a estar complicado, eh, va a estar Complicado, así que vamos a encantar ahorita Lo que sería El casco y las botas, ok Casco Y las botas Perfecto, muy bien, vamos a ver ¿Qué es más importante, el casco o las botas? Yo creo que el casco ¿Verdad? Así que este vamos a encantar primero No me convence Este, vamos a quitar, vamos a poner Venga, ¿qué me dieron? Protección contra proyectiles 4 Y rompilida 3, está muy bien, eh Y venga este Eh, ¿cuántos niveles de experiencia tengo? Me quedé con 25 Vamos a guardar, a ver, no, no, vamos a encantar de una vez Estas dos cosillas Venga 13, no, tengo como 28 No 16, no 15, tampoco 17, tampoco Vamos Vamos Es en serio A ver los muchachos Ustedes han luchado mucho Se merecen estar aquí en casa Venga, vamos otra vez Vamos botitas 21 niveles, se fue Protección contra el fuego 2 Está bien, está bien Pero me hubiera gustado otra cosa Ok Tenemos ya la armadura encantada Completa para el dragón Ok Así que la vamos a guardar La armadura la tengo creo que aquí Perfecto Aquí está, miren La armadura completita La tenemos por aquí Perfecto Ahora Voy a Reparar Lo que sería Esto es en el yunque Mi espada Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto acá Demasiado caro ¿Cómo es eso? Ah, es que no tengo niveles de experiencia Creo que es con Con niveles de experiencia también Bueno, de modo Vamos a dejar esto por aquí Entonces Los diamantes Y ahora sí Este A ver Déjenme Déjenme Llevo Esto no necesito Esto tampoco necesito A ver Aunque Aunque Me voy a hacer más flechas Me voy a hacer más flechas Cabritas Las plumas Ya no tengo más plumas ¿Es en serio? Me voy a tocar matar a las Yo creo que dejé por aquí plumas en algún lado No Necesito plumas Me voy a hacer más flechas Vamos Preparativos para enfrentarnos al dragón cabritas Ok Y como les decía Estoy planeando ¿Qué carajos? Estoy planeando una estrategia La cual consiste A ver Tengo esto comida Perfecto Tenemos comida por aquí Este La cual consiste En Llevarme una cama Por si me matan Porque si es que me matan El dragón Creo que reaparezco nuevamente Aquí Así que Me voy a llevar una cama Voy a hacer de noche Voy a dormir ahí Y me voy a llevar un baúl Con las cositas Que puedo necesitar A ver Voy a tener que matar estos Ah Por aquí también tenía ¿Cómo se llama? Unas papas Que dejé cocinando Si no me equivoco Y eso también me da experiencia Eh No Eh No Eh No Eh No 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 ¿Dónde carajos dejé esas papas? No me acuerdo Pero bueno Pensé que las tenía aquí No pasa nada Ok Vamos Vamos rápidamente Me voy a ir en caballo ¿O no? Es que el caballo Por los alas Necesito las plumas De estos pendejos Así que van a morir Lo siento mucho Pero van a morir Pollitos Necesito sus plumitas Ok Perfecto Perfecto Y se van a quedar Solo ustedes ¿Cuántas plumas tenemos? 15 Con eso me basta Con eso me basta Perfecto Vámonos Venga 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 Rapidito Rapidito ¿Cuánto vamos de video? 15 minutos ya ¿Cómo pasa el tiempo cabrita? Rápido 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 Venga 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 No sé si ese portal Estará lejos Estará cerca Pero de lo que he visto Es que tú lanzas Una de estas al aire Y ella te va dirigiendo ¿Verdad? Así que yo creo que Vamos a estar bien Y me voy a llevar las provisiones Como les digo Y el siguiente capítulo Que ahorita ya sería el final Ok Si es que logro matarle En un capítulo Porque soy demasiado manco Entonces no sé No sé cómo nos vaya Ok Dicho esto Tenemos esto por aquí Esto por acá Y esto más allá ¿Cuántas tenemos? 24 24 Ya no me alcanzó para más Pero bueno Está bien Está bien Porque todo esto Vamos a llevarnos El día de hoy Tenemos esto por aquí Esto se queda Ok A ver Comida Suficiente tenemos 12 pollos cocinados Por acá tenemos 19 más Miren ustedes Hemos tenido 3 Por acá Así que comida Estamos bien A ver Antorchas Por si acaso Vamos a dejar el resto ¿Por qué no? El arco Y las flechas Perfecto Vamos a llevar esto Vamos a llevar esto Esto se queda por aquí Esto no sé Si necesite Para los Dender Vamos a llevar un hacha Llevamos el hacha Llevamos el pico La espada Por supuesto De aquí ¿Qué más necesito? Nada más Necesitamos llevar esto Y pociones A ver Espérese Voy a quitarme esto Me voy a poner esto Y esto Perfecto Vamos a dejar esto Por aquí Me llevo porciones De regeneración Las más importantes Estas no eran nada ¿Dónde tenía? Llevamos Estas porciones De fuerza Todo Todo Absolutamente todo No me dejo nada Perfecto Nos vamos a llevar Madera Necesito madera Por aquí creo que tengo madera Perfecto Vamos a hacer una mesa Lana 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 Para hacerme la cama A ver la lana ¿Dónde la tenía? Creo que aquí Creo que aquí Perfecto Tres de lanita Un, dos, tres Perfecto Vamos a hacer la cama De una vez Para estar Completos Para que no haya sorpresas De aquí Perfecto La camita ¿Qué más necesitamos? Necesitamos Necesitamos Ah Un cofre Necesitamos un cofre Hacemos dos No me alcanzó Perfecto No pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo creo que con todo esto Ya está más que bien A ver Vamos a dejar lo que no necesito Esto por aquí A ver Cofre La cama Flechas Armadura Espada Espada igual la tengo que reparar El oro El oro Las manzanas Me faltan las manzanas Yo tenía manzanas Ajá Tenemos veinticinco manzanas El oro ya debe estar listo Perfecto Esto por acá Perfecto Y tenemos Vamos a coger Dejamos esto por aquí Cogemos esto acá Perfecto Vamos a hacer las manzanas Súper chetadas Súper chetadas Vamos a ver Vamos a ver Ay Tengo que poner aquí también Es en serio Ok Tenemos tres Cuatro Así 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 Perfecto Así Así Siete Vamos a ver Para cuantas nos alcanzan Para nada más Nos alcanzaron para nada más que ocho Ok Perfecto Esto ponemos Ah no Esto es Así Que carajos Tres Seis Ocho Solamente para una Es en serio Es en serio Bueno No es nada La verdad Ya no tengo más oro Ya no tengo más oro Yo pensé que tenía más La verdad Yo pensé que tenía más Que me iba a rendir más Mejor dicho Pero bueno A ver Que más tenemos El oro De momento Lo dejábamos De dejar aquí Ya no Ya no Lo necesitamos Tenemos flecha Tenemos armadura Tenemos comida Pociones Cama Manzana La sender perks Y estamos listos Cabritas Nos vamos Estoy un tantín nervioso Eh Saben que Déjenme llevar Por si acaso Voy a llevarme A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a hacer otro cofre Vamos a hacer otro cofre Ajá Y vamos a hacer Nada más Nada más Nada más Nada más Creo que nada más Ah ya Ya me olvidaba Me olvidaba Voy a necesitar bloques Por cualquier cosa Así que vamos a llevar Tierra yo creo Vamos a llevar Tierra Vamos a Esta comida La voy a dejar de aquí De momento Y voy a llevar más tierra Tenemos una pala No Mis herramientas Donde están mis herramientas Necesito una pala Por si acaso Perfecto Y ahora Que dejo Las manzanas Si las manzanas Perfecto Ahora si cabritas Nos vamos Nos vamos Venga Vamos a ver Hacia donde nos lleva El destino Oh Comenzó ya a ver Que grande Que grande Que grande A ver Vamos a ver Para donde va Es para allá Está en el agua Es en serio Que carajos A ver A ver Déjeme Y ahora No contaba con eso Me tengo que hacer un bote Me tengo que hacer un bote Me tengo que hacer un bote Uy 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 Tranquilo 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 Vamos Un botecillo Oh dios Oh dios Estoy medio nerviosín Un bote de madera Un bote de madera Necesitamos Un bote de madera No tengo más madera Es en serio Ay carajo A ver De momento Vamos a dejar esto Por aquí Ponemos esto Por acá Ponemos esto Perfecto Vamos a crear El bote Que era Ay que carajos Es que son los nervios Son los nervios Con esto basta Cogemos 28 Tenemos el bote Me voy a hacer unos 3 Por si acaso 3 botes Perfecto Ah no se puede coger Así es en serio Cuantos botes tengo Tengo uno Bueno Ni modo Ni modo A ver Tengo el bote Ya Si 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 Estamos Venga Vámonos Vamos a ver Como nos va cabritas Ay que carajos Era para allá Así que tengo que Tengo que irme por acá Vamos a poner el bote Y vamos a seguir Nuestros instintos Cabritas Se va acabando La serie cabrita craft La verdad que A ver Vamos a conversar un poquito La verdad que Comenzamos fuerte Comenzamos fuerte Tuvimos un pequeño bajón Después A la mierda Súbete Perfecto Era para acá Me refiero En cuanto a visitas En cuanto a El apoyo de ustedes Los comentarios Los likes La verdad que Cuando mejor se puso La serie para mi Pues no hubieron Poquitos Poquitas Estuvo un poco El apoyo Aparte de ustedes Que carajo No entiendo No entiendo Bueno me apuntó Para allá Así que yo voy a Seguir avanzando Y se pone a llover Estaba lloviendo Mejor dicho Voy avanzando Para encender El portal del dragón No sé No sé cuántos De estas necesito Cuántas son Son creo que Dos por lado O tres por lado Son tres Seis Nueve Doce Si no me equivoco Son doce Si no me equivoco Que necesito De estos Como es que se llaman Estos Ojo de ender Ok Así que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a avanzar Por aquí A ver Yo creo que por aquí No creo que sea En el agua Verdad En el mar Porque Sería algo Medio estúpido Verdad O si será Uy 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 Lo destruí Perfecto Que grande picuris Que grande picuritas A ver Vamos a subir por aquí Vamos a comer un poquito Perfecto Y vamos a avanzar Escucho por ahí Una rata Rata culera Vas a morir Quiero Arreglar lo que sería Mi Es la primera vez Que veo tigres En toda la fucking serie Recién vengo a ver tigres Si no me hacen nada No les hago nada Si no les hago nada No me hacen nada Mejor Eso es lo que quise Me siguen No no Tranquilidad Tranquilidad Son amigables Que carajos Es el lag A ver Vamos a lanzar otra Es para allá Estamos en buen camino Hay como recogerlas Verdad Que se paso Que se hizo Ay mierda A ver Tengo la cama Tengo la cama Espérate Vamos a dormir Vamos a dormir Perfecto Vamos a dormir Oh dios Oh dios Oh dios Oh dios Estoy muy nervioso Espero que me alcancen estas 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 como se llaman Tengo 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 Ay carajo Perfecto Vamos a seguir por aquí Otra rata Maldita Todos me cogió ahorita Y como les decía Este es el penúltimo capítulo Ya de la serie Cabritas Yo creo que ya en el siguiente Si es que encontramos hoy A ver Es para allá Si es para allá Tenemos que bajar con cuidadito Que no me quiero matar Oh un huesito panda Nunca había visto un huesito panda aquí Ay dios Que carajos Casi Oh pajaritos Muchos animalitos aquí A ver No está la Esa pendejada Me estoy gastando mucho Voy a avanzar Voy a avanzar No tengo demasiadas Tengo 21 nada más Y necesito 12 para Aquí está A huevo La vamos a volver a lanzar Y es para allá Oh Esa si ya se destruyó Pero es para acá A ver ¿Por dónde vengo? Por acá Vamos a seguir el camino Venga 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 Vamos 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 cabritas Entonces Como les decía Siempre me pierdo de los temas Me ha gustado esta serie Para los noobs que soy yo La verdad Me ha encantado Me ha encantado Como ha sido ¿Es en serio? Como me desenvuelvo Mi desenvolvimiento en esta serie Las cosas que he aprendido Muchos consejos que ustedes también me han dado Son cosas que me han ayudado bastante Y que ha hecho que pues Me guste Me guste Minecraft Porque antes de esta serie pues La verdad Que no No era como que tan Se destruye Maldita sea Pero es más acá Es por acá Estamos en buen camino Por si acaso la espada Que este oso lo veo medio sospechoso Venga Vamos 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 A ver A ver Pero por acá es pura Ay Dios Díjeme que ahí Por acá es pura agua A ver A ver A ver Vamos a ir por aquí Espero que no sea en el agua Porque ahí va a estar difícil Entonces he aprendido mucho La verdad Si me da un poquito de tristeza Melancolía Porque a esta serie Le cogí cariño ¿Para dónde será? Vamos a botar otro Y me quedan ya pocos Dios Es para allá Mire Y la enterper Se perdió La recupero ¿Dónde carajo está? No, no la recupero Ni cagando Bueno Vamos a salir Porque me voy a ahogar Antes que estar recuperando Venga Entonces le he cogido Como les digo Muchísimo cariño A esta serie La verdad La he pasado bien Han llegado nuevas personas Del canal Exclusivamente por Minecraft Había una chica Que se llama Cristina Creo si no me equivoco Y ella me decía Que está aquí en el canal Exclusivamente por Minecraft Y que el momento Que se acaba esta serie Pues ella va a abandonar el canal Cosa que está completamente Justificada y irrespetable Porque Si Minecraft es lo que le gusta Y se saca Y se acaba la serie Pues Lógicamente que va Vamos a Se va a ir Pues del canal ¿No? Se va a ir del canal Ok Vamos a cruzar todo esto ¿Cuántas me quedan? 18 Me quedan A ver 6 por gastar ¿Eh? Me puedo gastar 6 de estas cosas Y no sé si estoy cerca Estoy lejos No tengo ni La más mínima idea Vamos a salir del agua Y voy a lanzar otra Es para acá ¡Oh! ¿Y mis perros ¿Qué hacen aquí culeros? Es para acá Está aquí Está aquí Vamos a recuperarla Perfecto Pero es para acá Esto significa Que nos estábamos yendo mal Perfecto Vamos a lanzarla ¿Qué carajos? ¿Dónde se fue? ¿Es aquí? No mames ¿Cuántas tengo? 16 A ver A ver A ver A ver Esperen 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 No No es aquí A ver Lanzamos otra Es aquí Miren Es aquí Y aquí están A ver A ver A ver A ver No me lo creo No me lo creo No me lo creo A ver Vamos a ver Voy acá Lanzo Es que es aquí Me indica que es aquí Ok Vamos a acabar Vamos a coger esto Este Necesito mi pala Mi pico Por si acaso El hacha Por si acaso Tenemos todo Ok Perfecto Venga Vamos a picar Pero Qué raro Qué raro Que sea aquí Pero es que esto es agua Esto es agua Ni modo Vamos a picar Venga Me voy cabritas A la mierda Pico 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 Entonces me da nostalgia La verdad Si va a haber otra serie No lo sé Me lo estoy pensando bastante Porque hay mucha gente Que le gusta Bueno No mucha gente Hay algunas personas Que le gusta Y otras que no les gusta Y así no Entonces Vamos a ver Es aquí Es en serio No me lo puedo creer Después de todo No está tan lejos De la casa A ver Vamos 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 No está tan lejos Yo pensé que iba a estar En la mierda Yo pensé que las vende Oh 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 A ver A ver Tenemos oro por aquí Ah carajo Es que miedo Es aquí No Si 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 Es aquí Cabritas Es aquí Por aquí había oro ¿Dónde? Aquí está Aquí está Voy a coger el oro Porque oro necesitamos Para ver si me alcanzo A hacer otra manzana Una de esas Súper mega Ay es que No tengo tanta porquería Los palos Perfecto Es aquí Yo creo que lo encontramos A ver Por aquí Vamos a explorar Por aquí no hay nada A ver ¿Dónde? ¿Por dónde bajé? Déjenme hacer la salida ¿Dónde están antorchas? Perfecto Vamos a poner antorchitas Por aquí Para saber que aquí Es la La salida ¿Ok? Aquí donde hay un montón De antorchas Picuritas No te vayas de olvidar Ok vamos Venga Oh Dios La librería A ver A ver A ver A ver Oh un cofre Un cofre Un cofre Miren Miren Dos diamantes Perfecto A ver Aquí vamos a dejar Un poquito de porquería Que la tierra En el próximo viaje Me la puedo traer Esto ya no me sirve Para nada ¿Qué más tengo De porquería? Nada más Nada más Todo me sirve Todo me sirve Vamos a ver Aquí hay otro cofre Tenemos dos diamantes más Manzanas Que no las necesito De momento Y aquí está La librería Aquí tenemos otro Déjenme iluminar esto Y Escucho 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 Vamos por acá Vamos por acá Pero donde está el portal Oh Dios Aquí está el portal Aquí está el portal Dios mío Mire A ver Vamos a destruir esto ¿Qué es esto? No sé que sea esto Pero lo destruimos Sí señores Aquí está el portal Lo hemos encontrado Lo hemos encontrado Perfecto Entonces Voy a tapar esto Para no confundirme ¿Y con qué lo tapas Picurita? Si no entiendes nada No lo sé compañero A ver Vamos a matar De momento a este Lo hemos encontrado Cabritas Lo hemos encontrado Cosa que me alegra Bastante Bueno Perfecto Aquí vamos Escuchalo No Aquí vamos a poner La cama Ok Aquí así Perfecto La cama Vamos a poner Los cofres Espérate Zambisito Por aquí Zambisito Por acá Perfecto Aquí vamos Aquí vamos a poner Los cofres De las cosas De momento Yo creo que aquí Y aquí Y aquí vamos a guardar Todo Escucho zombie Escucho zombie Escucho zombie Uy Uy dios Casi me lanza La lava El pendejo Perros culeros Defiéndanme Ok Vamos a poner Esto por aquí Esto por acá Pa 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 Otro Otro Escucho otro Por aquí hay un spawn Creo Ok No me arruina Esto 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 La manzana Importante Perfecto Que más tengo que dejar Y yo creo que nada más Ok Vamos a dormir aquí Ya será de noche No No me deja No me deja todavía Vamos a explorar un poquito Ya que estamos Sáquese a la mierda Miren Esto es una librería Primera vez que estoy En estas cosas Y la hemos encontrado Relativamente fácil Ay que susto Perro culero Aquí hay otro Baúl De estos Más manzanas No lo que necesito Es oro Yo lo que necesito Es oro Bastante oro A la mierda Bien perritos Bien Bien Me asusté Horriblemente Horriblemente Por acá Que tenemos Esta es una librería Inmensa Pero inmensa Inmensa A ver Y aquí no hay tesoros Algo bonito Así Algo que uno diga Que chévere O solamente Es una Fucking librería Creo que si No Porque de momento No veo nada Si es una librería Sin más Es una librería Sin más Ok cabritas Bueno a ver Cuanto vamos de video Vamos 34 minutos Ya Perfecto Esto ha resultado Perfecto Dirijillo Pillo Ok Venga Donde era la entrada Por acá Verdad Si 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 Aquí está Perfecto Ok cabritas Aquí vamos a despedir El capítulo Por el día de hoy Espero que Pues les haya gustado Estamos ya preparando Todo Estamos a punto Para terminar la serie Vamos a Aquí a tomar Ah la armadura También la tengo que dejar Miren aquí Aquí va la miniatura Para el video Perfecto Se acaba la serie Cabrita Craft Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo Ok Así que nada más Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Que invadir el mundo Cuese mucho Hasta la próxima Adiós